La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor, Steve Jobs. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. No dejes que el ruido de las opiniones de otros apague tu propia voz interior. No tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, por lo que cada cosa que hagamos debe ser excelente. Porque esta es nuestra vida, Steve Jobs. El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre. Mi trabajo no es caer bien a la gente, mi trabajo es hacerles mejores. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere, hasta que se lo enseñas. A veces cuando innovas, cometes errores. Es mejor admitirlo rápidamente y seguir adelante, apostando por tus otras innovaciones. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o el fracaso, se desvanece frente a la muerte. Dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Steve Jobs Si te conforme a mi vida. Gracias por ver el video.